Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wachimango, hoy vamos a estar haciendo un video muy especial porque les voy a estar enseñando como editar audio en Adobe Audition así le pueden sacar el 100% de su potencial a su micrófono ahora si, vamos para allá lo que necesitan es tener Adobe Audition instalado en su computadora y el audio que quieran editar yo en mi caso tengo este audio voy a saludar a todos los que comenten cerdito lo que vamos a hacer hoy es copiar esto y luego pegarlo acá para tener una diferencia entre un antes y un después lo que siempre suelo hacer cuando comienzo a editar mis audios es seleccionar la parte que quiero editar ir a efectos, filtro y ese e ir a ecualizador paramétrico esto es un ecualizador, no se porque le ponen paramétrico pero sirve para ecualizar lo que yo siempre suelo hacer es ponerlo de esta manera es decir, subir los bajos, los graves y los agudos también los altos así todo queda más... no se, me gusta como suena así suena como más colorido el color obviamente el color no se ¿qué estoy diciendo? vamos a seguir siempre suelo poner así para subir los graves, los agudos y bueno pueden pausar el vídeo y ponerlo como yo lo pongo en este caso así que sigamos ponemos aplicar y como vemos hubo un ligero cambio que si lo reproducimos a los dos audios no se va a notar la diferencia lo siguiente que me gusta hacer es reducir el ruido de fondo ya que si nosotros amplificamos esto pueden ver que por acá hay bastante ruido de fondo y bueno nosotros no queremos que haya ruido de fondo porque se escucha feo todos los ventiladores y no queremos eso entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el ruido de fondo lo que siempre se escucha de fondo vamos a ir a efectos reducción de ruido restauración capturar impresión de ruido o simplemente apretamos shift P y esto lo que hace es capturar todo el ruido de fondo luego ponemos reducción de ruido en efectos reducción de ruido proceso o apretamos ctrl shift P y acá nos va a aparecer esto acá reducción de ruido siempre ponganlo en un 80% eso es cuánto por ciento lo va a reducir el ruido y acá lo vamos a poner en cuántos decibelios lo quieren reducir para los que no saben los decibelios es como lo que marca el volumen en los audios lo máximo bueno no es lo máximo pero el límite sería como unos 0 decibelios ya que cuando pasa de esa cantidad se satura el audio y queda distorsionado como esto ¡Hola! y nosotros no queremos eso bueno perdón por eso entonces siempre ponganlo en unos 7 decibelios porque o si no como no es perfecto este este capturador de ruido les va a bajar también un poco el volumen de la voz y no queremos eso entonces no lo bajen siempre así a unos 100 decibelios así no se escucha nada el ruido no piensen eso porque no va a pasar nunca sí entonces ponemos unos 7 decibelios y como ven bajó bastante el ruido así estaba antes ¡Uy! ¿Qué hice? ¡Mario Shift! Bueno ¡Ustedes vieron el cambio! entonces lo que tenemos que hacer después es seleccionar la parte que queremos editar e ir a Efectos Amplitud y Compresión y esta es la parte que más me gusta la verdad porque esto le da un toque de que los cuando hablamos fuerte y cuando hablamos bajo no haya una diferencia es decir se escucha todo a la misma cantidad de decibelios entonces vamos a ir a Amplificación y acá si cambiamos el izquierdo se nos cambia el derecho si cambiamos el derecho se nos cambia el izquierdo acá vamos a poner ¿Cuántos decibelios queremos que aumente el volumen de nuestro audio? si nosotros ponemos que aumente 3,8 decibelios y el volumen de nuestro audio está a menos 12 no nos va a no nos va a aumentar a 3 decibelios nos va a aumentar 3 decibelios más es decir si teníamos menos 12 ahora vamos a tener menos menos 9 entonces yo lo voy a poner a unos 3 decibelios aceptamos y como ven ahora esto tiene más volumen que esto pero ustedes se preguntan nos dijiste que se iban a escuchar igual los bajos y los altos entonces vamos a poner esto vamos a ir a Efectos Amplitud y Compresión y esta es la magia venimos a Limitador Forzado y ponemos la Amplitud Máxima es el volumen máximo que nuestro audio va a tener yo en mi caso lo pongo a menos 3 decibelios así no llega a los 3 decibelios y se satura entonces ponemos Aplicar y como ven nuestro audio está todo parejito capaz le bajamos un poquitín este el volumen y bueno otra cosa que suelo hacer esto no es obligatorio es ir a Efectos que hice que hice que hice perdón ir a Efectos Amplitud y Compresión y Normalizar Proceso Normalizar en 3,16 decibelios que es más o menos donde le pusimos el limitador entonces lo ponemos Aplicar y no nos cambia mucho pero le da un poco más de rikis rikis al audio entonces ya estamos listos para ver el antes y el después así que vamos para allá voy a saludar a todos los que comenten cerdito voy a saludar a todos los que comenten cerdito como ven se escucha mucho más nítido mucho más mucho mejor se escucha el sonido y bueno eso fue todo por hoy si les gustó el video si les sirvió de algo espero que les haya servido que lo puedan aplicar en sus audios en sus videos en sus canciones lo que sea si les sirvió si les gustó el video denle like suscríbanse comenten compartan compartanselo a una persona que le pueda servir esto y bueno hasta la próxima chau 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 chau